Música Hoy en Bendita Locura estamos celebrando la presentación de la Feria de la Cecina de Chivo 32 ediciones que se presentan hoy aquí en nuestra productora y se celebrará el 11 y 12 de noviembre en Vega Cervera. Acompañadme. Pues contamos hoy con la presencia de Octavio González, alcalde de Vega Cervera. ¿Qué tal? Octavio, muy buenas. Bien, aquí estamos un año más. Bienvenido, presentando una 32, 32ª Feria de la Cecina de Chivo. Son ya ferias y son ya ediciones. Sí, hace 33 años que la hacemos. Se suspendió la del 2020 por la pandemia, como tras muchos eventos. Y son 32 eventos ya que no... Para mí ninguno es uno más. Pero este año tiene la particular circunstancia. Estamos trabajando con la Diputación para ver si la podemos declarar de interés turístico provincial, que yo creo que el evento ya lo merece hace muchos años. Pero bueno, todo lleva sus trámites y su tiempo. Y estamos en ello y quiero darle un poco de singularidad y de que la feria vaya... Ya a efectos reales ya tiene el peso y a nivel provincial. Pero bueno, que lo tenga también a nivel de reconocimiento institucional. Una feria de Chivo muy conocida, ¿verdad? Una feria de la Cecina de Chivo muy conocida fuera de la provincia de León. Quizás lo que queréis es que sea conocida en toda España. Pues sí, el objetivo es ir subiendo escalones. Estamos ahora con el interés turístico provincial. Por supuesto que las miras empezarán a estar en el regional el día que lo tengamos. Y bueno, pues es la ilusión, yo creo, de todo organizador de eventos. Que este evento cada vez vaya un poquito más allá, sea un poco más reconocido. Y cada vez sea más la gente que se anime a nuestro municipio. Pero a mí, pues este evento, aparte de promocionar un producto que digamos es el alma de la feria, que ya cuenta con una marca de calidad, una IGP desde el año 2000, va un poco más allá porque promocionamos lo que es nuestra comarca y promocionamos lo que es nuestra provincia. Que creo que es una de las labores fundamentales que tenemos todas las instituciones. Desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y en ese sentido muy satisfecho. Es una feria que cada año, bueno, también influye un poco la climatología. Pero los que ya la conocéis, pues cada año, si cabe, nos sorprende más la aceptación y la afluencia público que tiene. Yo creo, en base a la gran aceptación de lo que es el producto en sí, pues que es un producto que en este tiempo apetece y que la gente le gusta. Sí, porque la montaña central leonesa, el 11 y 12 de noviembre, el tiempo puede hacer frío, puede hacer mucho calor. Es toda una lotería, ¿no? La climatología ahí no podéis hacer nada vosotros. Claro, y hombre, nosotros ponemos todos los medios que tenemos, en el sentido que tenemos los stands de los expositores en un pabellón. Tenemos una carpa para la degustación, pero claro, pues la comodidad y el pasar el día, pues si llueve, pues puede influir. Pero bueno, los medios van a estar puestos, ojalá tengamos... Yo no pido tampoco mucho calor, tampoco necesitamos con que no nos llueva a bajar, o sea, nos conformamos. Bueno, la gente que vaya a brigada y ya está. Vega Cervera, no solamente la feria de la asesina de Chivo, muchas cosas en Vega Cervera. Yo creo que cualquier visitante que viene a la provincia de León no deja de pasar por vuestras cuevas de Valporquero, ¿verdad? Bueno, hombre, además tú conoces bien la zona, las cuevas de Valporquero, tenemos las hoces de Vega Cervera y tenemos un entorno en general al lado. Somos reserva de la biosfera Los Arguellos, con Carmes, Valdelugueros, que son municipios también muy atractivos. Yo creo que a nivel de espectacularidad, de geología, barranquismo, hay muchos aspectos en los que yo creo que somos una potencia a nivel provincial y que hoy día lo que más está, digamos, teniendo tirón cada vez más es el turismo activo, el turismo de naturaleza y creo que tenemos una gran materia prima para aprovechar en este sentido y a ver si podemos trabajar un poco este tema tan acuciante que tenemos todos los municipios pequeños que es la despoblación y creamos ocasiones y oportunidades para que la gente joven se nos anime un poco a buscar su medio de vida en el entorno rural. ¿Es la gran apuesta del turismo activo? Yo del turismo tengo una teoría, yo creo que no es definitivo, el turismo solo no va a llegar a resolver todo el problema, pero creo que va a ser pieza fundamental, creo que el turismo en la provincia de León y en estos municipios que tenemos esta singularidad turística de recursos naturales creo que va a ser pieza clave en la supervivencia. Yo no digo que tenga que volver a ser como los años del auge de la minería, que era una industria que traía muchísimos puestos de trabajo y los pueblos estaban todos llenos, pero bueno, por lo menos que mantengamos una vida, una demografía un poco estable y que mantengamos vivos nuestros pueblos es el objetivo y creo que el turismo, el sector agroalimentario van a ser piezas fundamentales en este proyecto para los municipios pequeños como yo que tenemos que aprovechar todo lo que tenemos para intentar estar ahí y que la gente se anime un poco y mantengamos por lo menos una estabilidad. Muy bien, pues 11 y 12 de noviembre, todo el mundo a Vega Cervera a disfrutar de esta feria que se lleva 31 ediciones por algo será, así que que salga todo muy bien, muchísima suerte y a por la 33 después, primero la 32 y después a por la 33. Muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos precisamente al municipio de Vega Cervera, a Coladilla a conocer también este pequeño pueblo del municipio de Vega Cervera. Estamos en Vega Cervera, en plena montaña central leonesa y hoy queremos visitar uno de los pueblos de su municipio, el pueblo de Coladilla. Una de las visitas imprescindibles cuando venimos a Coladilla es sin duda este taller artesano, el taller artesano de Pilar Tirados. Vamos a conocerlo. Muy buenas Pilar, ¿qué tal? Te vayamos trabajando. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues en este momento estoy decorando piezas que son pastores del Belén. Bueno, estas piezas están ya secas, están lo primero que se hace, yo trabajo con gres, hago piezas con gres, el gres no es más que un tipo de barro, de pasta cerámica. Estas piezas ya están hechas hace unos días y ya están secas, ¿ves? Ya están, tienen, están duras, no las puedes manipular ya. Y entonces una vez que están secas las estoy decorando, que se decora con barro de colores. Yo ya estoy prácticamente metida en Navidad desde hace tres semanas o cuatro. Ya todo octubre, ya me pongo, cuando empieza octubre, ya me pongo en modo Belén y a darle porque hay muchos, hace muchos años que hago este Belén, ¿sabes? Casi, yo te diría, sí, sí, casi sin casi, 30 años más o menos. Y cada año voy haciendo una pieza nueva, un personaje nuevo que añadirá al Belén. Entonces tengo muchos clientes que lo coleccionan. Y entonces hay que estar preparado ahora para la campaña de Navidad. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas aquí, toda la vida en este taller de tersanía? Bueno, toda la vida, ¿no? Porque ya tengo muchos años, pero sí, viviendo trabajando. A ver, trabajando en cerámica, sí, toda la vida, ponle 40 años. Pero viviendo en Coladilla y con el taller aquí, pues treinta y tantos. Que es una cosa, bueno, que llama mucho la atención, ¿no? Ahora que se están desocupando los pueblos, que una artesana sobreviva aquí, un pueblo pequeño como es el pueblo de Coladilla. Bueno, pero hay muchos, en mi sector, en mi sector de talleres artesanos pequeños, no te creas, hay mucha gente que vive en sitios chicos, porque tampoco necesitas un sitio muy grande para producir y, bueno, luego tienes que buscarte tus canales de venta. Pero, bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros vivimos aquí bien, yo no soy de aquí. Yo he vivido en León toda mi vida, estudié el cole, estudié en las Anejas, estudié en Juan de la Encina, estudié biológicas y después de eso decidimos venirnos acá. Bueno, que es el sueño de mucha gente, ¿eh? ¿Eh? Conseguir escapar de la ciudad y venir a un sitio tan fantástico como este, que para encontrar yo creo que la inspiración es mucho mejor aquí que en plena ciudad. Pues, hombre, yo trabajo mucho mejor aquí. Sarna con gusto no pica, hemos venido aquí porque no se ha dado la gana. Entonces, yo que te voy a decir, pero bueno, que si ese sueño de mucha gente, pues es lo que yo les digo cuando me dicen, ¡ay, qué bien trabajas aquí! Pues todo es ponerse. Se ha de que lanzarse, ¿verdad? Y además estamos, aquí estamos. Yo puedo trabajar en León, o sea, lo mío se puede hacer en León, se puede hacer a 30 kilómetros, a 40 como estamos, o se puede hacer a 90 kilómetros, pero sí que es verdad que hay muchas otras, que no estamos lejos nosotros, que puedes tener un trabajo en León presencial en León y puedes vivir aquí tranquilamente. Hay mucha gente que hace, que lo hace al revés, que vive aquí o 10 kilómetros más abajo y va a trabajar en León y ahí a la gente le cuesta más hacerlo al revés. Pero bueno, cada uno, ¿verdad? Nos buscamos nuestra... Aquí hay un caso de éxito, de que es posible. Cuéntanos un poco, una vez que terminas las piezas, se tienen que ir al horno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, esto es, o sea, primero lo que os decía, hacer las piezas, dejarla secar. Después, una vez que están secas, decorarlas. Con todo esto, que no es más que barro de colores, y lo vas pintando con pincel, poquito a poquito. Y una vez que están hechas, una vez que están terminadas de decorar, aquí me falta un poquito, irían al horno. Una vez que están decoradas, como esto, ves, tienen los colores muy apagaditos, muy apagaduchos, porque les falta fundir. Entonces, una vez que alcancen su temperatura, que todo esto que es grés va cocido a 1230, 1235 grados, una vez que alcanza esa temperatura, los colores, que no son más que minerales, y la cerámica en sí mismo también, se funden, cambia químicamente, y cuando están cocidos, al día siguiente, que los puedo sacar, mira, aquí os he sacado un camello que iba a entrar al horno, este camello está decorado. Este es el mismo camello, una vez que ha acido. Quiero decir que los colores que tiene este camello son esos mismos, y fijaos qué diferentes son. Sí, sí, sí. Todo esto, e incluso el tamaño, os fijáis que este es más chiquito, pues es porque reduce mucho la cerámica en el horno. Eso sería antes del horno, después del horno. Muy bien, Pilar. Pues te dejamos trabajar, nos ha encantado hacerte esta visita, y recordamos que estás todo el año abierta, ¿verdad? Cualquiera que venga a tu coladilla puede acercarse a conocer tu taller. Yo vivo al lado, trabajo en el 16, vivo en el 18. Entonces yo vivimos aquí, y estoy aquí en la práctica, estoy aquí el 90% de los días del año. Muy bien, pues muchas gracias por enseñarnos este sitio tan maravilloso, y nada, te dejamos que continues trabajando. Venga, muchas gracias. Y en la compañía, por supuesto, inevitable de las vacas en coladilla, nos vamos a visitar Dulce y Salado, un lugar donde vais a encontrar productos caseros de primera calidad. Pues estamos con Inés, de Dulce y Salado, un sitio pues emblemático también aquí en coladilla, y delante de unas bandejas de dos de tus típicos dulces, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué es lo que tenemos encima de la mesa. Pues mira, aquí tenemos las rosquillitas, las típicas de sartén, que son las que se hacen de toda la vida, y luego tenemos una bandejita de pastas de nata, que también son típicas de esta zona, bueno, al final son productos de toda la vida, ¿no? Que buscan sabores de antes. Y también, bueno, pues trabajamos otros tipos de pastas, como de mantequilla, tenemos las del bollo típico de coladilla, que también, bueno, pues al final es una receta que he pedido a mi suegra, tal. Es todo buscando los sabores de antes. Porque son productos caseros, ¿verdad? Sí, sí, al 100%. De toda la vida, y bueno, pues nos recordará lo que nos hacían nuestras abuelas, ¿no? Este tipo de productos que nos hacían en casa. También su día, abrir y eso, pues que te recordaran los sabores de antes, y nada, en esencia, pues buscar eso, esos sabores que la gente te viene pidiendo. Muy bien. Y luego tenéis este espacio, ¿verdad? Ahora en invierno, evidentemente, es más difícil abrir esto, pero lo abrís sábados y domingos por la tarde. Sí, lo abrimos, sí, en verano abrimos de miércoles a domingo, y luego en invierno, bueno, pues como aquí prácticamente no hay nadie entre semana, pues abrimos porque, bueno, encendemos la estufita de té pellets que tenemos ahí y tal, y bueno, pues la gente viene a tomar un chocolate con las pastas, con las rosquillas, y es un sitio muy acogedor. Bueno, dulce y salado, también tenéis algún producto salado. Sí, bueno, en su día trabajamos mucho el tema de empanadas, muchísimo, vendíamos en León, y bueno, pues al final, bueno, pues con lo de la pandemia y todo esto, y bueno, pues fuimos reduciendo porque mi marido era autónomo colaborador, también mío, y bueno, por causa de enfermedad y eso, pues no pudimos seguir con tantas cosas. Y lo que sí tenemos al lado, lo único que tenemos en trabajo es ahora en verano las pizzas, los sábados y los domingos. Las pizzas en verano. Las viernes y sábados. Que hay mucha juventud, ¿verdad? Sí, sí. Que es una de las cosas que más se pedirán. Sí, tenemos solo cuatro tipos de pizza, pero bueno, están muy ricas también, lo hacemos casero y todo, y muy rico. ¿Podemos encontrar alguno de tus productos en León, en alguna tienda? Sí, tengo varias tiendas, que bueno, bueno, luego hay otra tienda que la distribuye, está la Noria, que está ahí al final del nocedo. Tengo también en trabajo las pastas de nada, me las coge un chico en trabajo que se llama Dumus Bunny. Y bueno, pues luego varias tiendas, tengo también en dados, en el canal de Miguel Castaño. Y bueno, pues... Bueno, y en cualquier caso, la gente que venga a hacer rutas por esta zona, ¿verdad? Sábados y domingos, por la tarde estás abierta y... Sí, sí, sí. Y ponen aquí cualquiera de estos dos. Tenemos además, bueno, llevamos 12 años abiertos, y entonces, pues bueno, pues ya tenemos clientela también muy fija, que te viene ya, porque sabes que tienes abierto, y bueno, ese ratito, pues pueden venir a tomar un café, un chocolate, o lo que quiera. Y mantener un negocio de este tipo, como coladilla pequeño, ¿verdad? Pero que bueno, que es la manera también de que consiga vivir la zona, ¿no? Claro, la verdad es que sí, además es que se ha cerrado muchísima hostelería de la zona y se nota, se nota que ha bajado. Pero bueno, nosotros los que vivimos aquí, pues nos gusta seguir manteniendo un poco el pueblo en vida y que haya, aunque sea, nos cueste mucho llegar a fin de mes, pero bueno, pues seguir manteniendo los negocios abiertos y luchando día a día con todo esto. Eso es fantástico. Te animamos a que continúes con este negocio dando vida a coladilla y elaborando estos productos tan ricos. Gracias Inés. De nada, un placer. Pues delante de todos estos manjares, de todos estos embutidos, estamos con Miguel de Embutidos Coladilla. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Bueno, tenemos aquí todo lo que un amante de los embutidos pueda desear. Cuéntanos un poco, ¿qué productos tenéis en la fábrica? Vale, bueno, fabricamos, bueno, hay también alguna otra cosa que ahora mismo no tenemos porque ha empezado la temporada y ha empezado el frío hace cuatro días, entonces todavía no hemos empezado a fabricarlo, pero bueno, lo que más vendemos o por lo que más nos conocen es por el salchicho. Sí. Luego chorizo que también está muy rico, lo que pasa es que hacemos menos cantidad de chorizo. Y bueno, aquí tenéis lomo, ahí hay costilla dobada, una pierna aquí curada de chivo, jamón y bueno, y por allá hay pues piezas de adhesivo para el cocido y bueno, y salchichón. Luego hacemos más cosas, lengua curada, panceta y estas cosas, pero que ahora mismo... La cecina normal también, ¿verdad? Sí, bueno, la cecina de vaca, pero bueno, lo que más nuestro fuerte es eso porque es una fábrica pequeña que tampoco la instalación tenemos sitio para muchas cosas porque es una cosa muy pequeña. ¿Cuánto tiempo lleváis en Coradilla? Pues llevamos abiertos al público y funcionando desde febrero, desde el día de los enamorados de, que entró la primera vez aquí, unas cerdas, del 95. O sea que va a ser casi 30 años, 28 años. 28 años, sí. Bueno, y lo más famoso decías tú, los salchichones. Bueno, lo que más se conoce o lo que más vendemos es el salchichón. Chorizo, el salchichón, pues bueno, no es una cosa típica de León y casi por la instalación que tenemos, que no tenemos secaderos y es un... como que hay mucha humedad y no es muy favorable para el chorizo, pues bueno, vendimos ahí con el kit del salchichón y es lo que más se conoce, porque el chorizo, hay mucho chorizo bueno León, entonces para... se destaca, bueno, pues hay varias fábricas con buen chorizo y es más difícil destacar. Bueno, tenéis venta directa aquí, ¿verdad? Cualquiera persona que se acerque a Coradilla puede comprar vuestros productos. ¿También una tienda online? Sí, hay una tienda online que bueno, se pone embutidos Coladilla, ya te salta ahí, ya se entra dentro de la página. ¿Y luego en León? Y luego en León, pues vendemos a 40 y pico tiendas por lo menos, en casi todos los barrios de León hay tiendas que bajamos, pues hoy tengo que hacer pedidos y mañana reparto en León, luego se manda también a Asturias, al País Vasco, pero bueno, la producción es pequeña comparado con fábricas más grandes que hacen... esto es pequeñito, pero bueno, más o menos nos vamos, nos vamos a ganar, llevamos 20 y pico años y vamos subsistiendo. Y en este momento en el que se va a celebrar por aquí en el municipio la feria de la cecina de chivo, no sé si tenéis mayor demanda de este producto. Bueno, empieza ahora, ahora con el frío, pues se empieza a consumir ya la carne de chivo y luego a partir de que empieza a resonar, sale en la radio, en los medios de comunicación, empiezan a anunciar el tema de la cecina, bueno, pues la gente se va picando un poquitín, pero bueno, nosotros aquí, que aparte de tener, o sea, de vender directamente aquí en la tienda, vendemos luego el fin de semana en un mesón que tenemos aquí enfrente, pequeñito también, aquí todo es pequeño, la quesería es pequeña, el mesón es pequeño, esto viene todo pequeño. Y ahí enfrente damos cocido de chivo todo el año, prácticamente en verano también se dan muchos cocidos y se vende ahí, bueno, es el plato estrella o uno de los platos estrella del cocido. Bueno, pues si lo que os gusta es el embutido, no dejéis de pasaros por aquí, por la fábrica de Miguel, por esta fábrica de embutidos con la vida. Muchas gracias Miguel. Vale, a vosotros. Y uno de los lugares imprescindibles en Coladilla es sin duda el restaurante La Rinconada. Nos atiende Lucy, ¿qué tal Lucy? Muy bien. Gracias por recibirnos aquí. ¿Cuánto tiempo lleváis con este restaurante? Pues mira, abrimos en 2001, en mayo del 2001, luego nos retiramos un poco porque como ya sabes tenemos la fábrica y tenemos el mesón conjuntamente. Nos retiramos de la hostelería en 2015 porque estábamos un poquito así ya cansaditos. Lo tuvimos alquilado siete años y luego cuando lo dejaba la chica que lo teníamos rentado lo volvimos a coger. Nos daba pena, a mí me daba pena volver a cerrarlo. Es mi casa, vivimos arriba. Es un sitio además muy acogedor. No es muy grande, pero es súper acogedor y muy pequeñito. Abrís viernes, abril y domingo, ¿verdad? Solo viernes, abril y domingo es solo de 12 a 8. Hacemos ocho horas seguidas, sin paradas y es muy cómodo, no es nada agobiante, no hay dos turnos, no tienes que dar cenas. Bueno, la hostelería ha cambiado. Bueno, y el viernes además con un menú especial. El viernes solo damos cocido de chivo porque Marta, nuestra cocinera, es el día que viene, es el día que prepara, lo deja todo enfocado para preparar para el sábado, para dar las comidas el sábado y el domingo, que sí que tenemos una pequeña carta con productos muy básicos, pero muy de kilómetro cero. Y como el cocido de chivo, simplemente poner la olla, el producto viene de la fábrica, un buen garbanzo y luego ya Marta prepara todo. Entonces es muy fácil de dar a las dos de la tarde, tener un cocido, un plato de tres platos y pues unos yogures de moradilla, un postre caserín que hace rápido y el viernes sí que solamente es esto. Ya luego el sábado y el domingo pues ya hay el cabrito que está triunfando mucho, aquí se come el padre y el hijo, el cabrito y el chivo. Y también funciona muy bien el bacalao y bueno, embutidos, queso de aquí, cosas con miel y el de aquí, todo lo máximo posible. Producto autóctono. Sí, sí, sí. Y además, bueno, es un sitio ideal para hacer una ruta de montaña un sábado o domingo y acabar comiendo aquí, ¿no? Sí, 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 en este restaurante. Supongo que es el tipo de cliente que tenéis, ¿no? Tenemos un poquito de todo, pero sí que cada vez estamos teniendo ese tipo de turismo que primero hacen la actividad y luego se vienen a comer. Entonces vienen con bien de hambre y quedan muy bien así, que a las comentar de las tres y medio así y bien, muy bien. Se hacen rutas porque está Alfaero de Orzonaga, está de aquí por Valles te puedes ir a Valporquero o si no por otra ruta alternativa, te puedes ir desde aquí por detrás del sierro a Vega Cervera, hay varias opciones. Y luego estamos haciendo una a nivel de junta decinal con ayudas de subvenciones, a ver si esto se puede seguir adelante y ya vamos a conectar los dos valles, el abecedo y la solana, que van por aquí delante, por la parte norte y queremos hacer pues eso, hay un monolito que va a dar a la mina a cielo abierto, tiene unas vistas estupendas y combinarlo un poquito así con arte. Bueno, pues no sé. Me gusta mucho porque todas las personas que nos estéis atendiendo aquí en Coladilla os gusta mucho, amáis mucho vuestra tierra, la defendéis mucho y bueno, de hecho hay que ser muy valiente para tener un negocio como este y sacarlo adelante, supongo que ese es un poco el motor que os mueve, el amor por vuestra tierra o por esta tierra. Sí, sobre todo, bueno, casi todos, no sé si habrán dicho que hemos venido, bueno, por ejemplo, Pepe y Nano tenían orígenes aquí, mi marido también, pero luego todos hemos venido, hemos ido haciendo comunidad poco a poco. Y nos habéis quedado. Y nos hemos quedado y encima nos hemos arraigado porque, no sé, esto tira. Es hostil, al principio es duro, reniegas porque es costoso y bueno, pero luego es como tener un hijo, ¿no? Otro hijo más. Hay que cuidarlo muy bien. Sí. Pues nada, pues hay que deciros que vengáis al restaurante La Rinconada, que es un sitio estupendo, os van a acoger, pues ya veis, estupendamente. Así que así os esperan, así que te parece, brindamos y nada, por Coladilla. El municipio de Ola Cervera. Exactamente. Y una visita imprescindible, sin duda, en Coladilla es Láceos Coladilla. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Láceos Coladilla. Bueno, nada, aquí estamos, aquí aguantamos después de ya más de 30 años aquí elaborando con la leche de la montaña y aquí seguimos y para seguir. Bueno, es una de vuestras características principales. La leche es de aquí, es vuestra, ¿verdad? Es de la montaña. Sí, yo creo que, aparte de que es el único arma que nos queda, ¿no? Eh, seguimos haciendo gala de que nosotros solo transformamos la leche que ordeñamos. Y seguimos ordeñando con las vacas en un sistema tradicional de producción en extensivo. Las vacas están en el monte y últimamente día y noche, ya, y casi ya los 12 meses del año. Los inviernos son un poquitín más suaves y casi están en el monte día y noche. O sea, nosotros solo nos guardamos para ordeñar, se ordeñan, se vuelven a soltar y ellas hacen vida en el campo. Habéis conseguido una cosa muy curiosa, que es que un producto dé a conocer un poco el pueblo, que es vuestro yogur, ¿verdad? Que yo creo que es el producto estrella. Sí, claro, estos pueblos tan pequeñitos, casi cualquier cosa que hagas que tenga una mínima incidencia en León, pues lo que le da nombre también es al pueblo, aparte del producto. Y ahora ya es una cosa que tendríamos muy difícil de disociar, ¿no? De coladilla pueblo, coladilla producto, casi están ya condenados a estar juntos. A entenderse. Bueno, cuéntanos un poco, tenemos aquí una tabla de productos vuestros, cuéntanos qué tenemos por aquí. Bueno, nosotros hacemos productos básicos, evidentemente, todo con la leche. Hacemos, los productos que más hacemos de número son los yogures. Hacemos un yogur de vaca y un yogur de oveja, que también hacemos cuajada, que es de leche de oveja. Hacemos un queso fresco, que son quesos que se hacen hoy y se venden mañana. O sea, lo tenemos que tener fresquito, porque estos productos no aguantan mucho en el tiempo. Son productos que aguantan pues una semana, diez días, entonces hay que darle, hay que moverlo con muchos, hay que hacer de poco en poco y venderlo enseguida. Este queso fresco fue con el primero que empezamos nosotros hace treinta y un años ya, con el queso fresco, solo hacíamos queso fresco. Hacemos helado, que es uno de los productos que cada vez estamos haciendo más, cada vez atrae más gente aquí al pueblo, el tema del helado, llevamos diecisiete años haciendo helado ya. Y la gente pues sí que nota la diferencia cuando come un helado, gente que viene de fuera. Aquí en verano viene mucha gente de fuera últimamente, es una cosa que se ha ido consiguiendo poco a poco aquí en la montaña de León. Y la gente que viene de Madrid, de Levante y tal, pues le sorprende el helado. Y claro, cuando le explicas por qué que está hecho con la leche de las vacas recién ordeñadas, de vacas de muy poca producción, pero que le meten mucha calidad a la leche. Y entonces la gente lo entiende, es que se les nota una cosa diferente a los helados. Y es uno de los productos que más está subiendo. Y luego como colchón de producción hacemos los quesos curados. Fenomenal. Bueno, pues es una amplia gama, el helado efectivamente, que no estamos en época de helado, por lo tanto no hay helado. Y aquí en Coladilla, que los productos los pueden encontrar en la propia tienda, ¿verdad? Que estáis abiertos durante todo el año. ¿Y en qué otros sitios los pueden encontrar? Sí, aquí en la tienda estamos abiertos los 365 días del año. Como estamos ligados a la ganadería y siempre tiene que haber alguien aquí para encargarse de los animales, ordeñar y todas las labores de la cuadra, pues abrimos la tienda todos los días. Si no estamos uno, estamos otro, pero todos los días hay una tienda. Y luego en León, no tenemos más incidencia porque es un producto de una producción muy limitada, porque está limitada la leche que ordeñamos y solo atendemos la ciudad de León y aquí en la tiendita del pueblo. Bueno, yo creo que es especial si se viene aquí a Coladilla, se da una vuelta por la montaña y te acercas, verdad, a la tienda de enano a comprar uno de vuestros productos. Sí, la verdad que la gente últimamente cada vez decide más ese sistema que tú has contado. El acercarse hasta aquí, dar una vuelta, sobre todo el fin de semana y en veranos y todos los días. Pero ahora en invierno, concentrado en el fin de semana, en los puentes, pues la gente le apetece subir hasta aquí, dar una vuelta, echa el día por aquí y compra aquí los productos. Sí que notamos que cada vez eso crece, cada vez es más la gente que viene aquí. Es una cosa que siempre hemos perseguido para procurar vender aquí la mayor porcentaje de la producción y si se va consiguiendo. Que es una manera también de dar vida, verdad, también a la zona. Y dar vida al pueblo, sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nos quedamos con esta imagen espectacular de estos productos y nada, quiero decir a todo el mundo que se acerque a vuestra tienda a comprar estos productos tan fantásticos. Gracias a vosotros y aquí estamos. Gracias por ver el video. Paralelamente a la presentación de la Feria de la Semana de Chivo, también hoy se presenta las etiquetas de la Cooperativa de Valdivimbre y unas etiquetas que ha realizado nuestro invitado Ramón Villa. ¿Qué tal Ramón? Pues encantado, la verdad que en estos momentos encantado, encantado también de colaborar con la Cooperativa de Valdivimbre, que Valdivimbre para mí está en un lugar muy importante de mi vida, he tenido mucha vinculación siempre con esa zona y bueno pues se trata de dar otra nueva imagen, de dar un empuje a lo que es la cooperativa y cambiar un poco la imagen, con unos vinos que tiene, que yo creo que tiene una calidad fenomenal, pues de alguna forma con mis etiquetas tratar de que la farsa visual sea vista, se reconozca y que la gente mete en la mesa, pues también enseñe lo que es la botella, que es muy importante. Cuéntanos un poco, estamos viendo aquí las etiquetas. Sí, veis los distintos vinos y entonces el original, que ya es parte de la colección de la propia cooperativa, pues yo lo que he querido reflejar son las sensaciones de nuestro entorno, nuestra tierra, ¿no? El calor, el calor en ese paisaje, el calor que se necesita para que la uva evolucione con todas sus características, en el vino blanco pues el verdor, ¿no? Los tintos, ya empezamos a meter los rojos, afrutados, también, todas esas sensaciones igual, ¿no? Esta otra etiqueta que todavía no ha salido el vino, pero que se está esperando para un vino muy especial, pues también da la sensación del interior de una cueva, ¿no? Que es como se llama en Valdivimbra, las bodegas esas hechas bajo tierra, ¿no? Un bodegón, también, dando la sensación de intimidad, de unión, de lo que es el vino, que alegra el corazón de los hombres y también el de las mujeres, ¿no? Eso es lo que he querido hacer. Y en aquella etiqueta azul, como mucho más importante, como mucho más potente, nuestras noches de león, que son tan añiles, tan fuertes y que son tan importantes también en el cultivo del viñedo, ¿no? Además, con una botella que nos acaban de dar un premio y, bueno, para mí es uno de los mejores tintos, es un gran reserva y, bueno, pues a ver si conseguimos dar ese nuevo empuje con la nueva imagen de la cooperativa. Unos vinos de la cooperativa de Valdivimbra, que además de muy chulos en sus botellas, están muy buenos, ¿verdad? Que tú ya has podido probarlos. Pues he probado todos, la verdad, y la verdad es que tienen una relación precio-calidad, que eso también es importante, pues buenísima, ¿no? Y tenemos unos pretopicudos rosados increíbles, tenemos los blancos, en fin, yo creo que la cooperativa ahora mismo tiene todo el potencial para conseguir, bueno, pues hay que buscar apoyos y a ver si buscamos más gente que colabore con la cooperativa y dar ese empujón que ha estado un poco paralizado en los últimos años, ¿no? De animar a todo el mundo, ¿verdad? Que vea vinos de León. Claro, claro. Tenemos vinos de León. Tenemos vinos de León. Además tenemos un nuevo gerente con Miguel Tejedor, que es un hombre que sigue mi propia filosofía, por eso, es el que me ha invitado a estar con él, con el que he estado ya hace muchos años, cuando era alcalde del propio Valdevimbre, e hicimos, empezamos a hacer un poco lo que era el Museo del Vino y, bueno, hablar con la gente para que cuidara esas cuevas y esos aperos y, bueno, que se dieran cuenta de la riqueza que tiene, ¿no? Pues enhorabuena por este gran trabajo, animar, como decíamos, a la gente que viva vino y nosotros vamos a irnos precisamente allí, a Valdevimbre, a conocer un poco mejor aquel pueblo. En este día lluvioso y otoñal hemos venido aquí, a Valdevimbre, a conocer este pueblo muy famoso por su vino, también por sus bodegas y también por las cuevas, que son antiguas bodegas rehabilitadas en restaurantes. Hemos quedado aquí con Ángel Cueto, su alcalde, para que nos cuente un poco más sobre Valdevimbre. Pues estamos aquí en el Museo del Vino de Valdevimbre con el alcalde de la localidad, con Ángel Cueto. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Gracias por recibirnos aquí en este sitio tan maravilloso. Encantado de recibiros. En este museo. Que no sé si es desconocido, nosotros habíamos oído hablar de él, pero no nos esperábamos esta maravilla aquí en Valdevimbre. Mira, la verdad es que habitualmente a los fines de semana es cuando atendemos al público que viene a comer las bodegas, a visitar al pueblo y suele venir gente, menos de la que nos gustase, pero bueno, suele venir gente. Lo que queremos es lanzarlo más porque tampoco es tan conocido como, hemos hecho alguna campaña publicitándola por ahí, pero tampoco lo hemos debido hacer tan bien o algo que no ha salido nada, ha tenido la repercusión que querríamos tener. La verdad es que vino Valdevimbre, Valdevimbre vino, esas relaciones desde siempre. Sí, la verdad es que Valdevimbre es un pueblo que se formó a raíz en el 915, a raíz de un monasterio del abad de Valderedo, que da un nombre a un vino del pueblo también. Y a partir de ahí, pues empezó a establecerse el viñedo, 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 viñedo y todas estas bodegas que tenemos aquí en el pueblo, pues hay bodegas que tienen más de 400 años y era cuando se empezó a arraigar el vino, el vino, el vino y Valdevimbre históricamente está siempre vinculado con el vino. Tú dices Valdevimbre y te suena vino todo. Y te suena también Prieto Picudo, que es una variedad que se da solamente aquí prácticamente. Es que tú ten en cuenta que el Prieto Picudo es una variedad que se da en esta comarca. Ahora mismo sí, hay zonas que llegas hasta el sur de León y un poquitín hacia la zona de Valladolid también, pero mayoritariamente el Prieto Picudo es de esta comarca. Incluso el 65% del Prieto Picudo que se elabora ahora mismo en toda la comarca se elabora en esta pequeña comarca de Valdevimbre. Es donde más arraigo empezó a tener, a tener, a tener. Hay otras zonas limitrofes que también comercializan el Prieto Picudo. Pero aparte del Prieto Picudo también tenemos otras variedades que es el albarín y el verdejo. Que esos también no están entrando en denominaciones de origen. El denominación de origen fundamentalmente es Prieto Picudo pero son vinos autóctonos. Un vino que además antiguamente quizás no tenía buena fama. O sea, hablaba de un vino que daba un poco más de peleón, de mesa y sin embargo ahora hay grandes vinos. Se lo contó que los bodegueros y bueno, ya se está dando cuenta del mercado de la calidad del vino. El Prieto Picudo se asemeja con un vino barato, ¿no? Va a tomar un Prieto Picudo, un vino rosado y tal. Sin embargo, los vinos Prieto Picudo son vinos con una calidad excepcional. Tienen unas características organoléctricas que son muy peculiares. No tenemos aquí a mano, por desgracia, una uva. Pero la uva del Prieto Picudo, tú abres la uva del Prieto Picudo, le quitas lo que es la pulpa y es blanca. El color se lo da el ollejo del Prieto Picudo. Y de ahí están salgando unos tintos espectaculares que no tenemos nada que envidiar a ningún otro vino de por ahí. Con muchos premios además, ¿verdad? Con muchos premios. Y es que estos son vinos afrutados. El vino joven es muy afrutado. Después todos los vinos estos que dejan ya en barrica, que dejan dos o tres años, que están dejando ahora ya algunos ya con 12 meses, 24 meses, incluso 36, son vinos ya de un, vamos, de pedigrí. De una valoración en todas estas valoraciones que hacen diferentes fenólogos que está quedando a un nivel muy alto. Y tenéis en Valdevimbre varias bodegas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Elaborando ese vino de buena calidad y también dando trabajo a... Sí, la ventaja es que ahora mismo Valdevimbre, tanto con las bodegas del Prieto Picudo como con los restaurantes, pues está dando un, vamos, un arraigo de personal. Porque es lo que nos interesa en los pueblos, ¿no? Que haya mucho personal que se quede a trabajar y puestos de trabajo. Entonces todas las bodegas están dando bastante trabajo y están dando, vamos, unos vinos excepcionales gracias a eso. Pero no solamente el vino, también es muy famosa Valdevimbre por esas cuevas, también relacionadas con el vino, porque al final son cuevas procedentes de antiguas bodegas que se han reconvertido en los restaurantes y que son muy famosos, sobre todo en la ciudad de León, en la provincia de León. En la provincia de León. Tenemos que darle otro golpe más. Tenemos que darles a conocer, por ejemplo, en Asturias y en las zonas limítrofes, Valladolid por aquí, Madrid también viene gente ya, tenemos que darle ese otro golpe. Porque tú fíjate, cuando se le ocurrió a César, el primero que hizo la cueva de túnel, cuando se le ocurrió a él hacer la primer bodega, pues la gente, como todo el mundo aquí, todas las familias tenían bodega, suelen decir quién va a ir a merendar a una bodega si todos tenemos bodega, ¿no? Claro, porque pensaban muy a corto plazo. Cuando esta persona empezó a coger, empezó a coger fama y tal, y se empezó a establecer otras, tú fíjate que es que en qué entorno podemos estar comiendo o cenando. Tú coges y estás debajo de tierra a una temperatura constante y estás comiendo, pues fíjate, no es lo mismo comer un restaurante, con todo el respeto al mundo, un restaurante pues muy decorado, muy tal, a que la decoración sea natural. Esto es un concepto diferente, totalmente diferente. Un concepto muy conocido en León, pero bueno, no solamente tiene eso, ¿qué más cosas le pueden atraer a un visitante que venga a tu pueblo? Mira, nosotros ahora lo que queremos es, desde la Corporación Municipal Nueva, queremos lanzar muchos conceptos, ¿no? Uno de ellos es, no solamente que la gente venga, hay mucha gente que viene, viene a cenar, llega, reserva a las tres, viene a las tres menos algo, da una botina, come y marcha. Nosotros lo que queremos es fomentar todo, porque tenemos unas rutas, queremos preparar, bueno, estamos ya preparando, confeccionando las rutas tanto de cicloturismo como para andar, rutas enológicas, en el turismo, ¿no? Tú que la gente venga, un matrimonio, un grupo de gente en autocar o tal, y que vengan a las once de la mañana, por ejemplo, se les dé una ruta guiada, explicándole, pues mira, esta finca dais de Albarín, esta otra es de Verdejo, esto es de Prito Picudo, ahora está en época de maduración, ahora estamos en época de poda, ahora estamos vendimiendo un poco una formación y que después se termine en cada una de las bodegas que hay, que tenemos bodegas dispersas por toda la comarca, y se les informe, pues sobre el vino, ya después una cata de vinos peculiar, y después al final, pues terminen en todas las bodegas. O sea, aquí una persona puede pasar tranquilamente un día entero entre las visitas, después de comer, vienen al Museo del Vino donde estamos ahora, y se pasa una familia o un grupo de gente, se pasamos una ruta espectacular. Hay que fomentar eso, la ventaja, muchas veces la ruta de turismo, las ubicamos con el Norte de León, ¿no? Pero claro, para el Norte de León tienes que estar en forma, para subir, bajar, subir, bajar y tal. Aquí, ¿no? Estamos en una zona llana, donde un abuelo puede ir con su nieto de seis años dando un paseo y ni se cansa el niño, ni se cansa el abuelo, ni se cansa nadie, porque son rutas muy sencillas de establecer y de hacer. Lo que sí también me imagino que busquéis es ese visitante que viene a la provincia de León, de fuera de la provincia, que se acerque aquí, porque este es otro sitio de los clásicos, que debía ser de los clásicos para visitar de la provincia, ¿verdad? Fíjate, yo muchas veces he estado así informando y tal, y la media de pernotaciones que hay en la ciudad es de tres noches, más o menos, ¿no? Lo que queremos es involucrar, que estamos a 15 minutos de León, es involucrar a la gente que una de las visitas que haga, por lo menos sea aquí a Valdivimbre. Una de las ideas que tenemos es hacer, no es el nombre lo que voy a decir, pero es como una capital gastronómica, porque aquí podemos hacer maridaje. Todas las bodegas tienen, hay, ¿cómo se llama?, platos o recetas que son más o menos comunes, pero después cada bodega, cada restaurante tiene sus recetas peculiares, y después cada bodeguero hace su golpín de vino. Los enólogos, con las levaduras y tal, hacen su historia con el vino. Entonces, podemos hacer un maridaje de hacer capital gastronómica. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, estás en León y dices, voy a comer a Valdivimbre, y te suena como que te tienes que desplazar algo, ¿no? Pero, sin embargo, gente que viene de ciudades grandes, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, ir a 25 kilómetros de León, hacen más trabajando diariamente. Entonces les parece, pues bueno, pues, tanto después, también por el tema de venir a Valdivimbre, no haber vino, pues a ver que establecen unas rutas de autobuses para evitar accidentes y alguna estación. Pero bueno, queremos involucrar a la gente que venga, toda la gente que venga a León, que al menos un día se establezca por aquí. Porque son 25 kilómetros a la ciudad de León, pero es que se tarda poquísimo, porque estás prácticamente todo en autovía, ¿verdad?, que se tarda 20 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Yo que habitualmente voy todos los días a León, desde León hasta el Puente de los Leones, son 15 minutos. Si vas un poquitín más deprisa, 13, pero 13-15 minutos, estableces en el primer semáforo que pillas. Ángel, ya que estamos aquí en el Museo del Vino, ¿qué te parece si nos tomamos un vino? Yo creo que es obligatorio, ¿eh? Hay un refrán que decimos que el que no vino a Valdivimbre y no vino a beber vino, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Pues vamos a ello. Muy bien. Y delante de dos copas de vino Prieto Picudo, de aquí de Valdivimbre, nos hemos venido a esta sala, es una sala formativa dentro del Museo del Vino de Valdivimbre, ¿para qué se utiliza esta sala? Pues mira, básicamente dentro de las rutas que establecemos y las visitas guiadas que tenemos en el Museo del Vino que hemos visto antes, después termina aquí con una sala, con una cata de formación donde se explica todas las opciones del vino, desde al catarlo desde la fase gustativa, visual y olfativa, entonces se da una charla por una persona de aquí trabajadora del museo y aparte se hacen catas profesionales, cuando algún bodeguero o alguna empresa quiera hacer una cata, pues les cedemos este entorno, después tenemos muchas películas donde se explica cómo se vendimia, cómo se poda, cómo se hace la poda en verde, ahora todo el tema ya ha cambiado mucho, ha modificado, los conceptos siguen siendo parecidos, pero ha cambiado las técnicas, antes se vendimiava siempre en vaso, lo que llamamos en tierra, ahora si os fijáis por el campo ya todos en espalderas, entonces toda esa formación y todos esos conocimientos, pues es donde se transmiten aquí en esta sala, que viene muy bien la verdad, habitualmente hay días que se nos queda pequeña, pero bueno, poco a poco. Te iba a preguntar cuál es el mejor momento para venir a Valdivimbre a visitarlo, evidentemente las cuevas, los restaurantes están abiertos todo el año y luego en cada época del año es un paisaje diferente, ¿verdad? Las viñas tienen diferentes caras, depende de la época del año en la que visites Valdivimbre. Para visitar Valdivimbre es fácil, del 1 de enero al 31 de enero todos los días son buenos, pero me refiero al detalle, por ejemplo, de cara al campo, al viñedo, hay una época, ahora mismo que está el otoño, ya estamos con las hojas, ha cambiado toda la fotografía, al que le guste la fotografía, puede sacar un día de sol, unas fotografías impresionantes, porque cada tema, cada raza de uva, cada planta tiene sus colores diferentes, tú te vas a lo mejor a un verdejo y se te pone muy amarillo, la otra se pone un poco más anaranjada, la otra más marrón, el prito picudo más marrón. Entonces, ahí puedes sacar unas tonalidades para sacar fotografías. Después lo bonito es cuando está, antes de vendimiar, cuando está la planta, su esplendor, con sus racimos, prito picudo, se denomina prito picudo porque precisamente está, la uva es ovalada y muy apretada, entonces puedes sacar unas fotografías también y un paisaje guapísimo. La verdad es que la naturaleza por sí mismo, el hombre ayuda a hacer cosas, pero la naturaleza por sí mismo hace el 90%. Y luego, ¿qué eventos tenéis reseñables durante el año aquí en el pueblo? Mira, aquí por ejemplo se transmiten durante todo el año tres fiestas. La de invierno, que es San Blas, que es el patrón del pueblo, se hace en invierno. Bueno, es una fiesta más bien local, donde la gente que viene son de pueblo, la gente que vive fuera y pueblos cercanos y tal. Después la grande, grande, grande es la fiesta del vino. Ya es muy famosa, llevemos 46 años, me parece que fue esta en la 46 edición, donde se da vino gratis, hay fiestas, hay bollos preñados, o sea, bocachorizos al vino. Bueno, hay una cantidad de festejos grande porque es una fiesta más declarada de interés comarcal. Y después se está haciendo también la Feria de la Vendimia, que se empezó en los años 70 la cooperativa, data de 1970, se hacía detrás de la cooperativa al principio la Feria de la Vendimia y después ahora se ha retomado ya con un carácter ya en el centro del pueblo, que lo que queremos es transmitir la fiesta del vino como vino, como concepto genérico del vino y después la Feria de la Vendimia, pues ensalzar más lo que son los vinos, tanto Prito Picudo, Verdejo, Albarín y los orujos que también se hacen, porque aquí se aprovecha de todo, ¿eh? Aquí se aprovecha todo esto, es como decirlo, se aprovecha hasta todo para hacer buenos licores y buenos orujos y entonces, pues bueno, ahí es donde ensalzamos ya todo. Fenomenal, Ángel. Pues muchísimas gracias por recibirnos en este sitio tan maravilloso, en este Museo del Vino de Valdevimbre, si te parece, ya que estamos aquí, no quiero irme sin probar el vino. Así que hacemos un chin-chin por Valdevimbre y a vosotros, pues nada, deciros que vengáis aquí, que es un sitio maravilloso y que os esperan aquí en Valdevimbre. Muchas gracias. Este es el gran protagonista, la cecina de Chivo, y para conocer un poco mejor a la cecina de Chivo, ¿quién mejor que Tabito, presidente de la asociación para la promoción de la cecina de Chivo? ¿Qué tal Tabito, cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues nada, estamos, como siempre, con un año más a promover la feria de la cecina. Efectivamente, pues estamos a 15 días de ella y vamos a ver si los peoneses se dan cuenta que es la época de la cecina de Chivo. Bueno, 32 ediciones, la gente se da cuenta porque se repite tantos que tiene éxito esta feria. 32 ediciones y pandemia por el medio. ¿Y yo qué quieres que te diga? El tirón de la cecina de Chivo es bastante grande, porque ahora ya acude gente de León, de Asturias, y este año es el tiempo que nos quiera acompañar, que nos va a coincidir muy bien por el puente de Valmurena. Esperamos gente de todas partes, porque hay ya conocidos que la visitan todos aquí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué tenemos que comer cecina de Chivo? Hombre, no hay obligación, pero sí te voy a decir una cosa. En tiempos ancestrales ya, se comía la cecina de Chivo porque era el animal que tenía todo el mundo en casa. Y llegaba esta época y la mataban. Y mataban la res y había que curarla, porque no se consumía toda ni una vez. ¿Cómo se curaba? Se echaba un poco de sal. Y luego se deshidrataba para comer la cocina, que de ahí viene la cecina antecayada. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la llamaba? Pues sí, porque la habían secado con la sal y el aire este frío de hierro, que se llama Ciercina. Y al deshidratarla la llamaron Ciercina. Y de esa palabra derivó cecina. Por eso hay que comerlo porque es la época y es un plato contundente. Yo te digo, llega gente de fuera y dice Ciercina creyendo que le van a servir pues esto, un pernil, rajas. Y cuando ven llegar un plato que ahuma y tal, se quedan un poco cortados. Y algunas veces les dice el restaurador, se la cambio. Y dice, no, no, déjala ver. Quedan los huesos. Sí, sí, sí. Y sin duda, con muchísima historia este producto, o sea, la cecina de chivo. Ahora decir a la gente que vaya primero a la feria, ¿verdad? El 11 y el 12. Y después que no deje de consumir en esta época la cecina de chivo. El 11 y el 12. El 11 y el 12. Gracias por ver el video.